Este amor Aplausos 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 A mí de pequeñito siempre me decían Eso no se dice Eso no se toca Eso no se fuma No lo metas en la boca Caca 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 Eso es caca Pero ahora hemos crecido Y lo tenemos todo más grande Tenemos ganas y ganetas Briguitas y braguetas Y todo el mundo sabe bien que dos tetas tiran más que dos carretas. ¡Hey! Esto es The Hole. Esto es The Hole. Asentado al agujero y aquí se está mucho mejor. Esta es la zona de arriba. Esta la zona de abajo. Tenemos las campanas y tenemos los palajos. Si por lo que sea hace mucho tiempo que no te has metido una buena juerga en el cuerpo, no te quepa duda de que has llegado al lugar adecuado. ¡Bienvenidos a mi humilde agujero! Lo tengo todo muy desinfectado y siempre limpio y abierto para el que quiera entrar. ¡Hey! Esto es The Hole. Esto es The Hole. Welcome to The Hole. Welcome to The Hole. Disfruta el agujero y no me digas que no. Aquí sí se puede porque esto es The Hole. ¡Vamos allá! Quiero ver a todo el mundo aplaudiendo. No podéis saltar, pero vamos a saltar nosotros por vosotros, coño. ¿Quién te iba a decir hace tres meses que iban a estar aquí? Yo te lo creías ni tú. ¡Vamos allá! ¿Vamos a ser mi chica? ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No los tiraron de los pelos, coño! ¡Nos han jodido la vida, pero no nos la van a quitar! ¡Gracias! ¡Ven a caer! ¡Que me dejéis vivir! ¡Voy a matar! ¡Bravo!